Historias para compartir El nombre artístico de Magdalena Nil del Río, nacida en Buenos Aires en 1906 y muerta en España en el año 2003, fue el de Imperio Argentina. Actriz, cantante, estrella de los escenarios de la canción, entre los años 30 y 60 del siglo XX y protagonista de un gran número de películas que la catapultaron hacia la fama. Nació en el tradicional barrio porteño de San Telmo, era hija de un guitarrista de origen gibraltreño y de la actriz malagueña Rosario del Río. Contaba solo 6 años cuando subió por primera vez a un tablado y no lo abandonó hasta pasados los 80. No obstante, cuentan que su debut artístico lo hizo con 4 años en el bonaerense Café Armonía y que aquel día, como premio a su actuación, recibió leche merengada. Malena, como la llamaban en su infancia, debe su nombre artístico, que es de Imperio Argentina, al escritor Jacinto Benavente, que quedó impresionado por el desparpajo artístico de una niña que con el paso de los años se convertiría en una talentosa actriz, reconocida más allá de su Argentina natal y con cuyo nombre han sido bautizadas varias calles españolas. El que fuera años más tarde premio Nobel de Literatura justificó la elección de este nombre diciendo canta también como Pastora Imperio y baila también como Antonio Mercé la Argentinita. Su debut en los escenarios tuvo lugar en 1924 en el Teatro Romea de Madrid, de la mano de la argentinita justamente. En 1927 el director de cine Florian Rey la eligió para interpretar La hermana San Suspicio, película muda, basada en la novela homónima de Armando Palacio Valdés. En 1928 viajó a Alemania para rodar Corazones sin rumbo, de la que solo se conservan unos minutos de la copia original. Poco después el cine sonoro llamaría a su puerta. Hasta 1930 interpretó el profesor de Mi Mujer, un año después Cinépolis, obtuvo un especial éxito con la película Su Noche de Bodas, dirigida por Luis Marcantón y Florian Rey, en la que cantaba el vals Recordar, a dúo con Manuel Roussel, que llegó a ser el éxito discográfico del momento. Después rodó Lo Mejor es Reír, versión española de un tema exterior, a las órdenes de Alexander Corda. Más tarde interpretó Cuando te suicides y el cortometraje El cliente seductor. Allí actuó en 1931 junto a Mauricio Vallée. Como guinda a un gran año, la todopoderosa Paramount la fichó para actuar en dos películas junto a su compatriota, que era nada menos que Carlos Gardel. De esa unión nacieron La Casa Eseria y Melodía de Arrabal, 1932, es un filme que la consagró en las pantallas estadounidenses. Posteriormente, Florian Rey la dirigió en dos de sus mayores éxitos, Morena Clara y Nobleza Baturra, ambas en 1935. Como avez precursora de primavera, en Madrid aparece la violetera. Sin embargo, la biografía de Imperio Argentina está plagada de luces y de sombras. El éxito de sus películas se vio ensombrecido a fines de la década de los 30 y principios de los años 40 por cierta relación con la corriente falangista de la época. Primo de Rivera y el mismísimo general Francisco Franco se declararon fervientes admiradores de La Diva. Pero el escándalo la salpicó de lleno cuando el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, la invitó a Alemania y le presentó a Adolf Hitler, quien, maravillado por el porte y la belleza del artista, la convenció para que interpretara un filme sobre Lola Montes, la aventurera irlandesa que fascinaba a Hitler. Imperio reconoció años más tarde la grata impresión que le causó el Führer, aunque rememoró también con horror y tristeza la llamada Noche de los Cristales Rotos, en 1938, que se concretó en Berlín contra sinagogas y hogares judíos. El imperio argentino se encontraba en la capital y fue ese día cuando la venda, dice, cayó de sus ojos y descubrió los horrores del nazismo al visitar a su sombrerera de origen judío y encontrarla muerta junto con su marido. Esta vinculación con el régimen nazi le creó problemas y enemistades, aunque también grandes amigas como la actriz alemana Marlene Dietrich. Tras su aventura en Alemania nazi, Imperio Argentina sufrió el rechazo internacional que se hizo patente con abucheos, era hostigada permanentemente, hasta piquetes se hacían frente a los teatros donde actuaba en Nueva York o en México, Distrito Federal, y también dicen que aquí en la República Argentina. Durante los años 40 trabajó bajo las órdenes del director Benito Perojo en varias películas, pero no fue hasta la década de los 50 cuando recuperó el prestigio mancillado. De aquellos años salieron de su voz éxitos como Los Piconeros o La Chiguita y una vez más, como si del destino se tratara, otro gran personaje de la historia del siglo XX se rindió a sus pies. Fidel Castro, el comandante quedó fascinado por la artista quien cosechó un gran triunfo en Cuba, pre-revolucionaria. Muchos dicen que su belleza y su gran talento constituyeron el cóctel perfecto para un éxito que estaba escrito desde el mismo día en que vino al mundo. Imperio Argentina se casó con el director de cine Florian Rey y tras su separación con el conde de las Cabezuelas a quien abandonó poco después, recibiendo por ello una reprimenda de la iglesia. Su gran dolor fue sin duda la pérdida de sus dos únicos hijos, una pena que la marcó de por vida. En alguna ocasión se dijo que su gran amor había sido el actor Rafael Rivelles. Con Carlos Gardel, se cuenta, tuvo sus más y sus menos ya que ambos presumían de tener un carácter indomable y como fruto de esa relación profesional que no pasional nació un gran dúo que protagonizaría a Melodía de Arrabal. De hecho, Imperio fue la única mujer que cantó con Carlos Gardel. Y llega el final. La azarosa vida de Imperio Argentina lo llevó a publicar en el año 2001 el libro de memorias Malena Clara e inspiró al personaje femenino de la película La niña de tus ojos, de 1998, de Fernando Trueba. Interpretaba esta película por Penélope Cruz, aunque Imperio Argentina se molestó con la realización al considerar que narraba determinados episodios de su vida. Pinceladas en historias para compartir al coincidir con el nacimiento, un día como el de hoy, de la actriz argentina y luego triunfante internacionalmente, Imperio Argentina. Y así ocultó la luna, 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 lunaera y abierto su ventana la piconera, la piconera, la piconera, la piconera, el piconero. Historias para compartir ولا persecution, una感謝, la piconera, la piconera, la piconera, el gran clínico. mögliche- abierto su ventana la piconera, amonturo,